Precioso ático duplex en venta, situado en el corazón de Milla de Oro de Marbella, con orientación suroeste, se encuentra en una urbanización exclusiva de tan solo 20 viviendas distribuidas en cuatro bloques con cámaras de vigilancia a las 24 horas. Cada bloque posee un único ático con acceso privado a la propiedad a través del ascensor. El alojamiento consta del espacioso hall de entrada con una escalera de mármol que lleva a la planta superior. Amplio salón con chimenea y terraza que rodea todo este nivel y que tiene una parte cubierta con vistas a la montaña y al mar. Hay dos dormitorios con baños en suite equipados con jacuzzis, aseo de invitados y cocina totalmente amueblada. En la planta alta hay otros dos dormitorios, ambos con salida a terraza. El ático está equipado con aire acondicionado, suelos radiantes, videoportero y ventanas de doble acristalimiento con persianas eléctricas y dos plazas de garaje y un trastero muy grande. Para más información estaremos encantados de atenderlos en el teléfono 675-497-181. Visite nuestra página de Facebook e Instagram AAA Mudarse Inmobiliaria.